Bomba Clot Siento la inocencia en sus besos Y no es que yo no quiere, es que si me envuelvo Aré, aré, que no te olvides de mí Aré, aré, historia en tu cuerpo Si despiertas el deseo Te lo haré y terminaré Adicto de tu cuerpo Si te deslizas por mi cuerpo Como lo estás haciendo Y no es que yo no quiere, es que si me envuelvo Aré, aré, tu figura en tantas locuras Subirá la calentura en plena madrugada Quiero conocerte más desnuda Tus emociones y que no hagan dudas Es que tu silención es difícil que lo veas como juego Y mi preocupación es que soy yo el que robe tu corazón Porque aré, 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 que no te olvides de mí Aré, aré, historia en tu cuerpo Si despiertas el deseo Se lo haré y terminaré Adicto de tu cuerpo Como un adicto quiero curarme Trato de alejarme y no puedo quitarme Me tienes loco de psiquiatría Tú eres mi droga, tú eres la vida Como un adicto quiero curarme Trato de alejarme y no puedo quitarme Me tienes loco de psiquiatría Tú eres mi droga, tú eres la vida Y la doble inocencia en sus besos Y no es que yo no quiera, es que si me envuelvo Aré, aré, que no te olvides de mí Aré, aré, historia en tu cuerpo Si despiertas el deseo Se lo haré Y terminaré Adicto de tu cuerpo Ey, el toque de miras El toque de miras El toque de miras